En esta mesa del Café Sherlock se congregaron los precandidatos Fernando España del PS, Pedro Sandoval Independiente, Nofal Abud del BPD, Cosup Vázquez del PDC y el radical Fernando Soto junto a militantes de distintos partidos políticos de la concertación. Todos coincidieron en la necesidad de efectuar elecciones primarias que sirvan no sólo para ratificar a quién será el abanderado de la nueva mayoría en Portomont sino además para mejorar la calidad del debate. Yo creo que el municipio tiene que de una vez por todas dejar de ser un animal al que hay que despostar. Debe dejar de ser de una vez por todas una agencia de empleo. Yo creo que hoy día la gestión del municipio debe estar encabezada o debe estar encaminada a qué cosa? A tratar de conformar una ciudad armónica, una ciudad que se adecua a lo que se proyecta para Portomont. Portomont para los próximos, para el 2030, va a ser una metrópoli. Es decir, hoy día tenemos 250.000 habitantes. Vamos a llegar a ser una ciudad que tiene 500.000 habitantes. ¿Estamos pensando en cómo vamos a dar solución habitacional? ¿Estamos pensando en cómo vamos a dar solución a la infraestructura que hoy día tiene Portomont? ¿Estamos pensando en cómo vamos a hacer posible para que mucha gente hoy día sea capaz también, o mejor dicho, pueda gozar del beneficio que significa el crecimiento y el desarrollo de la ciudad? Creo que no. Y esa es la tarea a la que tenemos que hoy día abocarnos quienes pretendemos representar a los ciudadanos de esta comuna. Las primarias tienen una manera de que toda la gente pueda participar. Es una exigencia democrática de la gente hoy día, entendiendo que las primarias nos van a entregar no un plato precocido, y un plato hoy día que está más encima precocido y desabrido. Es importante que la gente participe. Ahora, ¿qué nos diferencia? El Partido Radical es un partido histórico. Acaba de cumplir 152 años. Tiene caras nuevas. Somos profesionales jóvenes que nos hemos dedicado a la política desde las universidades y hoy día desde este espacio. Desde mi candidatura a CORE, en la cual saqué una muy buena votación, el partido ha entendido que podemos llevar adelante una candidatura seria, transparente, democrática, participativa contra el pueblo. Aquí basta de hacer gestión mediática. Necesitamos medidas a largo plazo, una planificación de ciudad y tomar la política pública en serio y no como un botín de campaña electoral. De hecho, parecen tener dudas respecto a las intenciones del alcalde, Género de Paredes, quien públicamente ha reiterado hasta el cansancio que es partidario de elecciones primarias. Yo no sé si realmente en el fondo quiere primaria, porque él debería, ¿no es cierto?, haber convocado, desde el propio cargo en el cual tiene, ¿no es cierto?, debería haber sido más claro. Pero lo que yo tengo entendido dentro, ¿no es cierto?, del Partido Socialista es que muchos de ellos, representantes del municipio de Portomón, han ido, ¿no es cierto?, a plantear la necesidad de que no se efectúen primarias por cuanto, ¿no es cierto?, se sienten, quieren ser brindados para su candidatura y eso, ¿no es cierto?, no necesariamente es el discurso que tienen acá en Portomón. Yo no estoy en una montonera, yo estoy en un partido político que tiene estatuto, que tiene reglamento. Yo estoy esperando el Pleno Comité Central para que el Pleno Comité Central defina si hay primaria o no hay primaria socialista. Yo espero que hayan, yo estoy trabajando por primarias y yo comencé mi campaña por las primarias, ¿no?, es más, yo soy miembro integrante del Comité Central. Yo lo que les puedo señalar que cualquiera sea la votación, yo me voy a abtener porque soy incumbente. Yo no voy a votar ni a favor ni en contra porque soy incumbente. Se va a tratar, creo que es una de las pocas capitales de región, es la única que tiene el Partido Socialista. Para él se insiste en que acatará lo que diga su partido y que no hay acuerdo previo para blindarlo. Por el contrario, dice que le gustaría que hubiera más precandidatos porque así se reparten los votos y él podría vencer más fácilmente, aunque para eso hay que trabajar y comenzará su precampaña la semana entrante. En lo crítico, acusa que quizás algún precandidato lo que en realidad busca es ser candidato a diputado el año 2017. Yo creo que ha sido claro en lo que he planteado a la ciudadanía. Hoy día yo soy precandidato a alcalde de Puerto Montt. Soy puertomontino, soy ciudadano, me interesa el destino de mi ciudad. Aquí vivo, aquí trabajo, aquí nacieron mis hijos, aquí van a crecer mis hijos, mi familia y por eso me interesa centralmente la posibilidad de llegar a la alcaldía de Puerto Montt. Esa mirada respecto de si esto forma parte de cálculos pequeños para llegar más adelante, la verdad es que no nos anima a los que estamos aquí, yo entiendo que hoy día estamos efectivamente por un interés legítimo, insisto, de democratizar las decisiones para Puerto Montt y fundamentalmente la próxima elección de alcalde. Sería fácil utilizar algún refrán como ese que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero en realidad es difícil saber si mejor se puede aplicar el proverbio romano divide et impera, o sea, divide y vencerás. Mal que mal, siempre es más fácil para un alcalde en ejercicio el contar con el respaldo ciudadano y vencer a varios contendores en vez de concentrar los votos en un solo oponente.